Música Yo le decía que se puede encarar por acá, habría que ver como está Más allá entre el pinito chiquitito de arriba, el otro de abajo Y ya te descolgás para abajo, y pasás por el arroyo Pero no está para que la suban todos me parece, yo ya con esta no la subo Y bueno, probamos a ver quienes quieran y los otros boludean acá abajo un cachito Si, encaró por otro lado, pero no importa, acá te vas un poco por el sanjón y lo agarrás aquí ¿Por dónde decís encarar boludo? Ahí hay un carro y un sanjón, claro, lo tenés que pasar medio allá arriba o bien acá abajo ¿Vos decís por el sanjón ese? Claro, ahí lo tenés que pilar abajo Pero está alto eso loco No hay tutía, está altito eh Pero vos se ve que debe estar muy prolijito porque mirá como va Veamos como tranquila la veta Y la viago empieza a complicar Y ahora acá abajo le viene a grande Arriba se complica A ver si le puedo subir Claro, aquí le voy a aplicar Y ahora nos vemos, en el otro lado Assoluto, encontraron los porones ¡Vamos! Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Está ahí apurado Tranqui, tranqui 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 ¿Qué quieres? ¿Llegaste de arriba? Hasta la cueva Ahí le corta y llega No me quiero caer allá Y esos pastizajes porque ahí vamos quedando Está heavy Este pedazo se puso así ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! Demasiado, para aquí más Para aquí más ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está, amigo! ¡Vamos a bajar, vamos a bajar! ¡Aprovechá que estamos calientes! ¡Nos vamos a golpear, dale, vamos! ¡Ya lo subimos! ¡Ya cumplimos la misión! ¡No te tratas de hacer las cosas bien! ¡Pues acá donde te empiezas a distrager y te caes! ¡Ah! 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 A mi me duele una semana. No, no me gana. Qué gran, muy bien, sí. Qué necesario, boludo. Si no, si te sale mal. Aparte si entras en una, la otra vez pasaba. No hay vuelta atrás. Entras en una sintonía mental, te tenia que concentrar porque es donde... No, no podías hacer pavada. Aparte empezaba así y se empieza a poner así. Claro, eso es lo que te lo decías. Está bien, está bien. No. No.